El turismo en España se asocia habitualmente con tomar el sol, bañarse en el mar y relajarse. En Murcia, al sureste del país, el proyecto Vívere ofrece una experiencia turística completamente diferente. El centro combina turismo rural con educación medioambiental. Desde 2015, el proyecto ofrece no solo alojamiento para familias y grupos, sino también cursos gratuitos de introducción a temas como la permacultura, las energías renovables, la bioconstrucción, la restauración del entorno o los hornos solares. Su signo distintivo, la sostenibilidad, que se deja ver en cada detalle. Y cada detalle sirve como ejemplo para aquellos visitantes que deseen aplicar la filosofía de Vívere por sí mismos. Las instalaciones están hechas de materiales naturales y reciclados de bajo impacto ambiental. En su ecohuerto pueden encontrarse un bosque de alimentos compuesto de frutas orgánicas, hortalizas y plantas aromáticas del entorno. Además del sistema de recogida de agua de lluvia, en Vívere emplean un procedimiento natural de purificación de agua basado en humedales subterráneos. El centro produce energía sostenible en sus propias instalaciones. Desde que comenzó, en 2015, este modelo de negocio mixto sigue creciendo, pero todavía el 90% de sus clientes son nacionales. Para atraer a más visitantes internacionales están implementando nuevas ideas, como catas de vino local, una plantación de trufas o un sistema de carga de vehículos eléctricos. A su vez, en Vívere imparten cursos y se han unido a diferentes redes de colaboración. Incluso están intentando replicar su modelo de negocios en campamentos de refugiados. Para ser económicamente viables, proyectos únicos como Vívere tienen que ser innovadores, diversificados e integrados, aparte de tener una adecuada estructura de precios. Una oferta de nicho similar puede ser la base de un negocio exitoso.